esta vez vamos a ver la herramienta de vaciado o también denominada Shell esta herramienta la encontramos en la paleta de modificación con ese icono y ahí se puede ver cuál es el objetivo de esta herramienta voy a crear un acceso directo entonces la herramienta funciona de la siguiente forma marco Shell, selecciono una cara y acá colocamos el espesor de pared por ejemplo 4 milímetros y ahí se puede ver que saca material a toda la figura veamos otro ejemplo CTRL Z Shell nuevamente marco esa cara la otra cara y 2 milímetros entonces ahí se puede ver cómo interactúa con dos caras a la vez otro ejemplo esta figura que si yo quisiera que fuese una caja plástica voy a redondear la base por ejemplo ahí presiono Shell en la parte superior y coloco 1,8 milímetros ahí se puede ver cómo la herramienta hace su trabajo sobre esta figura que está completamente sólida ahora otro agregado de herramienta que siempre está asociada a Shell es la herramienta de inspección de análisis de corte esta herramienta se ubica acá en la paleta de inspeccionar voy a hacer un acceso directo que está ahí entonces lo importante es marcar el origen de este espacio de trabajo que está acá apagado lo vamos a encender ahí se pueden ver los tres planos y los tres ejes entonces presionamos el análisis de corte selecciono un plano ok y ahí se puede ver la figura cortada eso facilita la comprensión y el entendimiento cuando una pieza o varias piezas dentro de un ensamble son bastante complejas para volver a la figura anterior el análisis que está acá yo lo puedo abrir acá lo apago o lo enciendo y queda guardado en nuestro árbol de trabajo veamos acá marcamos nuevamente nuestro origen análisis ahí se puede ver eso aunque también nosotros podríamos trabajar con ángulos lo que da mucha alternativa para poder visualizar bien la pieza también podríamos correr este plano del análisis para ver cómo está conformada nuestra pieza entonces recuerden apagando la ampolleta de análisis volvemos al estado actual entonces hemos visto dos herramientas que es shell que es vaciar siempre trabajando con el espesor del material y la herramienta de análisis de corte para comprender cómo están conformadas una o dos más piezas en un ensamble gracias por su atención gracias